hola a todos bienvenidos al paraíso mi nombre es patrie y hoy voy a realizar un layout navideño la colección que he utilizado para este proyecto se llama a hori yori christmas de app studio y es una pasada voy a coger esta página en concreto para realizar mi proyecto y lo primero que voy a hacer es coger un bosca blanco y lo voy a llenar de salpicaduras tengo ya pensada más o menos dónde va a ir la composición que irá centrada pero desde el margen derecho con lo cual si os fijáis he puesto muchas más gotitas blancas en esta zona ya tengo ciertos papeles precortados y elegido estos trocitos de tela para mi composición y bueno esto va a ser como una base de mi proyecto así que voy a ir bueno jugando un poquito ahora con ello para preparar y ver más o menos por dónde va el asunto y una vez que ya lo tengo decidido pues voy a ir preparando todos los materiales esto es sólo el principio como una base para hacerme una idea de por dónde va a ir la composición y a partir de aquí pues voy a empezar a jugar con un montón de de productos y a crear mis capas bueno ahora como veis voy a coger un stencil de estrellitas real estudio y voy a utilizar la creme foil y la aplicaré con el stencil para luego pasar por encima el foil esto hace como es como una especie de pegamento vale especial para luego poder quedar adherido el foil también podéis utilizar pan de oro o sea que está está genial una vez que lo tenemos aplicado aplica pasamos un poquito el secador nada para que se quede mordiente y ahora ya si vamos aplicando el foil por todas las partes donde habíamos utilizado el stencil con esta pasta especial ahora he decidido pegar trocitos de tela debajo de la foto para crear un ambiente más cálido y voy a poner también este sobre kraft que veis ahí y lo voy a manchar un poquito con gesso para que no quede así tan tan kraft no para que esté un poco coordinado con todo lo que estamos haciendo más que nada pues para darle un toque de color neutro debajo de la foto y que no se pierda tanto con el fondo del papel decorado y bueno pues ahora voy a ir cogiendo diferentes elementos que me voy encontrando por ahí por la mesa o que me acuerdo que tengo de otros años y tal y en torno a esta foto voy a ir jugando y creando el resto de la composición voy a coger estas maderitas que son nuevas también de ave estudio la verdad es que están muy chulas y ya os digo pues voy a seguir con la composición Me he acordado yo que tenía unos cierbitos troquelados que me había regalado hace unos años ya una amiga y bueno pues he decidido que le voy a poner pero le voy a dar un toque de embossing con este blanco con chispitas doradas bueno de los nuevos del inglés que son super guays para que le dé un toque de luz y con la creo que va a quedar súper súper bien veis como destaca con el color blanco voy a poner unos burruños de hilos por aquí y por allí un poquito más de tela bueno pues porque esta foto como es tan amorosa y tan cálida no sé pues yo creo que la tela le da esa calidez al proyecto y los hilachos por ahí saliendo y tal creo que queda muy muy bonito la verdad voy cogiendo distintos elementos recortables de la colección y ya bueno esto es lo de siempre ir creando ya poco a poco la composición probando cosas metiendo elementos en fin sigo con los burruños estos de hilos que me gustan mucho y metiendo cositas por aquí para que no parezca que el ciervo está como por ahí volando para crearme una pequeña base y que tenga algo así más sólido en la parte de abajo veis como cambia ahora ya todo he cogido estas bolitas doradas pero no sé muy bien en principio dónde colocarlas unas van a ir ahí y luego otras irán por otro lado sigo con la decoración hay me acordado que tenía palabritas de éstas de un kit del año pasado de navidad y me ha venido al pelo esta frase bajo el muérdago así que como nos estábamos dando un beso bajo el muérdago pues justamente esa frase me ha venido genial voy a rematar ya toda la composición con un poco más de salpicaduras blancas del posca para que quede todo súper integrado y bueno vosotros estáis viendo hoy día 10 este proyecto pero yo le estaba realizando el día 1 de diciembre por eso estoy poniendo el número 1 porque era el primer proyecto que realizaba en el mes de diciembre así que lo voy a colocar por ahí para que quede todo bien integradito y sea pues mi primer proyecto del mes de diciembre sigo con los burruños de hilos que me ha gustado a mí esto del hilo y ahora voy a coger este tag del lacito que creo que combina muy bien y que además me va a servir como parte de la decoración aunque en sí no era lo que buscaba simplemente quería poner un poquito de journal en este layout pero como es algo como muy personal quería que estuviera escondido de tal manera que solamente yo voy a saber pues que realmente hay un journal escrito en este layout me encanta poner journals escondidos por los layouts y al mismo tiempo me va a servir de decoración en la composición final ya lo vais a ver bueno pues ya habéis visto inspiración navideña al poder a mí es que me invade ya el espíritu navideño por todas partes y lo veo todo con purpurina todo glitter todo felicidad me encanta nada más aquí tenéis el resultado final de este proyecto espero que os haya gustado que os animéis a manchar las manos a crear capas y capas y unas composiciones bonitas y guardar todas esas fotos chulas que vais a hacer para estos proyectos porque luego quedan alucinantes un besito nada más me despido hasta el próximo vídeo mua no 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 ¡Gracias!